En otro tema, el ministro de Educación, Fander Falconi, se reunió en Guayaquil con alrededor de 400 docentes de la Zona 8 para abordar diferentes temas. Uno de ellos es la exigencia de un aumento salarial que solicitan los maestros quienes indican que hace más de 10 años no lo reciben. Malestar es lo que muestran docentes de la Zona 8 debido a que piden un aumento salarial y aseguran que hace más de 10 años no lo reciben. Hoy se equipararon a la categoría G y estoy con 817 dólares. Llevo al frente ya dos instituciones como rector y sigo ganando 817 dólares. Más de 10 años los maestros no hemos tenido un aumento de los salarios, pero sí estamos comprometidos plenamente con la política educativa. Ante esta situación, el ministro de Educación, Fander Falconi, mantuvo un diálogo con profesores para encontrar una solución. Cuadrarnos dentro de una lógica que está viviendo en los aspectos presupuestarios, en la situación macroeconómica. Creo que justamente por esos motivos es importante generar estos espacios de diálogo, entendernos mutuamente, ver las posibilidades, las limitaciones que también hay y llegar a acuerdos. Falconi busca una estabilidad para el maestro ecuatoriano y anunció estrategias para eliminar la sobrecarga administrativa a docentes. Voy a reiterar una disposición que yo he dado en términos administrativos, de que desde los distritos educativos no se pueden pedir cosas directas o indirectas a los profesores. Lo que finalmente eso hace es generar una carga administrativa que les impide desarrollar exitosamente su trabajo académico y pedagógico. Jorge Selly, Telerama Noticias.